muchas gracias por acompañarnos por seguir del otro lado seguimos junto a conti haciendo cnn chile golf y vos sabes que en determinada etapa de una carrera de un jugador de alto rendimiento incluso por supuesto de un jugador profesional se necesitan distintos tipos de apoyo sobre todo en estos casos para poder viajar para poder competir para que esa etapa de desarrollo sea realmente completa y aquí me pareció esto muy interesante ocupó un rol fundamental en chile la federación vamos a darle la bienvenida a edgardo bello luter gerente general de la federación chilena de golf edgardo bienvenido cómo estás contaros un poquito qué apoyos da la federación chilena de golf tanto a profesionales como jugadores de alto rendimiento hola conti hola diego feliz de estar de vuelta con ustedes bueno decir muy bien lo que estás comentando y la verdad que desde el año ya 2014 la federación activó formalmente y recurrentemente varias gestiones para poder apoyar a jugadores en chile uno de los hitos principales y esto es gracias al registro que como institución tenemos en el ministerio del deporte como federación oficial del golf en chile fue poder acceder a la recepción de fondos que otorga el instituto nacional del deporte denominados apoyo especial a deportistas estos fondos poseen varios fines y uno de ellos es el de proporcionar recursos para la participación en competencias internacionales de los jugadores más propensos a representar a chile en competencias del ciclo olímpico no bueno lógicamente en primera línea están los profesionales pero también hay jugadores amateurs en este radar el fin de esta línea de apoyo es la de facilitar la inserción de los jugadores en los escenarios de competencias más importantes por ejemplo la designación de los fondos se realiza conjuntamente también entre la federación el instituto nacional del deporte y el comité olímpico de chile que son los tres entes que están interesados en ver cómo se desarrollan los jugadores no también aparte de esta línea desde el año 2019 la federación activó lo que se llama el fondo al mérito deportivo que es una línea de apoyo propia de la federación y actúa como complemento a lo que ya comentamos en otro bloque no respecto de toda la gestión que hacemos para enviar a delegaciones nacionales a competir en extranjero el fondo este que propone al mismo el grupo de jugadores seleccionables por rankings pero con la diferencia que se aplica en campeonatos internacionales del ranking mundial amateur que el jugador elige de su propio interés y desde luego validado previamente por la federación cada año se otorgan hasta dos fondos de mil dólares cada uno luego de pasar por un proceso de postulación y también no hay que dejar de mencionar que en el campo profesional la federación ha aportado también un importante apoyo en bolsas para competencias oficiales como ser el campeonato de chile el doble de chile y lógicamente el abierto de chile desde hace ya varios años no sumado a los cupos de intercambio que también generamos en su momento con el pg2 latinoamérica para que los jugadores tengan más garantías de jugar y finalmente también apoyamos a los jugadores profesionales básicamente a ejecutar proyectos propios no de participación en competencias a través de donaciones de auspicio por día de ley del deporte como tú decías edgardo bueno el apoyo es fundamental no en este tipo de proyectos la fundación la federación digo claramente cumple un rol indispensable en esto cómo es básicamente ese apoyo que le dan a estos jugadores bueno este apoyo básicamente es lógicamente postular seleccionar y administrar fondos para que los jugadores puedan cubrir gastos propios de lo que es participación en competencias vamos hablando de pasajes gastos de alojamiento gastos logísticos y con eso obviamente se le aliviana mucho la carga financiera para poder participar y también el nivel de estrés que eso significa no lo sabemos muy bien por ejemplo en lo que hace a fondos de apoyo especial a deportistas que fue lo primero que comenté hasta ahora hemos entregado 22 fondos 22 apoyos no desde que iniciamos con esto entre jugadores profesionales amateur amateur con proyección no por esta línea ha pasado jugadores de la talla como fue con imán mito pereira felipe aguilar cristóbal del solar pase che guerrilla cuando jugaba como profesional también natalia vía vicencio valentina jaup entre otros no estoy mencionando los los casos que más línea ha recibido también hemos entregado 10 aportes en lo que va de todo este tiempo para apoyo a mérito deportivo jugadores amateur de proyección y quiero destacar no que el abierto de chile como parte de lo que fue pilla y tú latinoamérica y generó alrededor de 30 intercambios internacionales con otras competencias del circuito lo que facilitó mucho que jugadores nuestros aseguren una participación más frecuente en el circuito eso es muy muy beneficioso de garros seguramente muchos jugadores profesionales y de proyección de alto rendimiento como mencionabas deben estar atentos siguiendo cnn chile golf y deben pensar cómo hago entiendo que la federación tiene un protocolo y ciertas normativas no así es digo existen dos protocolos que circunscriben las dos líneas de apoyo financiero estrictamente no estos protocolos están en el sitio web de la federación en lo que es reglas y normas uno de ellos es el protocolo para la selección de jugadores a campeonatos del ciclo olímpico es básicamente un protocolo que escribe cómo se nomina a los mejores jugadores que tengan puntos en el oficial world world ranking en varones profesionales y el rolex ranking en el caso de las damas en ambos casos todos los nominados tienen que tener una alta probabilidad de que puedan participar en lo que es el ciclo olímpico que tiene cuatro años y siendo el caso jugadores amateur si se solicita que tengan una buena posición en el ranking mundial amateur para que tengan más chances de ser nominables y después el otro protocolo es el de la política de apoyo a mérito deportivo que tienen los jugadores seleccionados donde bueno hay dos condiciones básicas para poder acceder a este fondo que es la de estar bien rankeados tanto en el ranking nacional amateur como en el ranking mundial amateur de chile y también tengan un score de juego acorde a lo que se está pidiendo edgardo bellolúter es el gerente general de la federación chilena de golf como siempre gracias por habernos acompañado gracias a ustedes nos vemos ahí está tendremos mucho más de la federación chilena de golf la próxima semana en el programa nos preparamos conti para hacer una pausa te pido que vayas pensando un toque cuando regresemos en el bloque final acerca de lo que nos dejó juaquín imán en valhalla algo de alejandro tosti y les vamos a contar también la importancia y quiénes son los latinos que han logrado meterse dentro del top 60 estamos hablando del pg tour américa que ya jugó seis eventos que todavía va a jugar 10 y que obviamente es el camino para llegar al pg tour a comerciales y ya regresamos